Lo que dice Percival, pero se han desmontado también muchos argumentos que llevamos mucho tiempo escuchando como excusas de no querer oír de cómo estaba la situación real. Hace pocas semanas el argumento de PSOE y de los extremistas era que si la gente salía a votar, iba a ganar la izquierda. Que en el 19 Gabilondo no había ganado aún más y Podemos no había ganado más y Más Madrid no había ganado más. Porque la gente fue a votar el 64,27. Entonces decían que si la gente salía a votar, iban a ganar la izquierda. Y si tiene un poco la sociedad en memoria histórica, desde que se contabilizan, la mayor votación y la única vez que se había superado el 70% de participación fue en el 95, que llegó al 70,36 y había ganado Gallardón. O sea, que es mentira cuanto más gente vaya a votar porque Madrid es de izquierdas, va a ganar la izquierda. Porque no es cierto. Es el mito de que cuando es poco, la más baja fue en el 91, que se llegó o solo se llegó al 58, con 98, pero es que también ganó Gallardón. O sea, esto te demuestra que no es cuando... ¿En el 91? ¿Ganó Reguina? En el 91. ¿Y por qué tengo ya que apuntó Gallardón? Gallardón gobernó del 95 al 2003. Del 95, no, del 91, yo tengo, ahora lo miro, 58 con 98, lo más bajo, y ahora el PP tengo ya apuntado. No sé, ahora lo miraré, en el 91. Bueno, ahora lo miramos. El caso que no es que si vota todo el mundo gana la izquierda y el PP no gana, puede ganar, porque lo que sabemos es que la gente está harta de que le vendan motos. La participación de más de un 80% ha sido récord histórico, algo nunca visto, y ha arrasado Isabel Díaz Ayuso de largo. Claro, entonces la excusa de decir que cuando gente vota gana la izquierda y la derecha no, porque solamente votan los del barrio Salamanca, es mentira, porque está en todos los municipios.